En el viejo oeste de la ciudad, el bueno y el malo andan tras el feo. Me llamo Górgoro. Quieren su alma. Yo voy a ganar. ¿Podrá librarse de una doble tentación? Carlos Bonavides y el JJ. Se los chupó el diablo. Sábado 9, 10 PM México, 1 AM Argentina. Por Cine Latino. Sábado 9, 10 PM México, 1 AM Argentina.